Mi nombre es Matías Muschnik, soy CEO y fundador de NOTCO y estamos en el NOTLAB donde empezamos todos, donde tenemos hoy día el departamento de desarrollo de producto, de investigación y de tecnología. Digamos, no fue una historia de esas que decís cómo se me prendió la ampolleta, fue algo que efectivamente la industria de alimentos no la entendía, era algo que yo iba al supermercado, leía las etiquetas de ingredientes, no entendía nada. La única manera en que entienda por qué o cómo hacer cosas nuevas es metiéndome. Bueno, creo que ya plantamos una semilla, digamos, de lo que realmente queremos hacer, que es cambiar la manera en que la gente se alimenta, se alimenta igual de rico, pero más sustentable, con una manera de hacer los alimentos mucho más eficientes con el uso de los recursos.